Música Videos para el maestro Geografía Primer grado Bloque 3 34 Tecnologías limpias y servicios ambientales Tecnología que respeta la vida ¿Qué tal compañero docente de telesecundaria? Mi nombre es Miguel Ángel Cabrera Soy geógrafo y el día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de la tecnología que respeta la vida Como ustedes saben, nuestro planeta está amenazado por una gran cantidad de problemas ambientales Causados principalmente por la actividad del hombre Estos problemas podemos clasificarlos de forma general en tres categorías según su origen Los primeros provocados por el aprovechamiento de recursos naturales Ya sean renovables, como la explotación forestal o la pesca O los no renovables, que sería la extracción del petróleo o el carbón Los segundos son causados por la contaminación Que son las actividades que producen algún residuo Ya sea peligroso o no Que emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente Y los terceros, producidos por la ocupación de territorios En estos casos se modifican las condiciones naturales por acciones como el desmonte, la urbanización y otros Por esta razón, maestros, debemos dejar muy claro en nuestros alumnos Que si somos la causa, también debemos ser la alternativa para mitigar O resolver muchos de estos agravantes que alteran y modifican tanto el ecosistema como el ambiente La tecnología limpia es un concepto novedoso basado en la sostenibilidad Que pretende desarrollar nuevos instrumentos para mejorar la relación impactante que se da entre el ser humano y la naturaleza Además, pretende brindar generalmente en industrias soluciones técnicas que sean más aptas para la protección de los recursos agotables Esta tecnología, desde el punto de vista medioambiental, debe buscar y elegir técnicas para respetar el funcionamiento natural de los ecosistemas Reduciendo el impacto en ellos, así como las especies que albergan Para ello, se debe fomentar el uso de fuentes alternativas de energía Que son las que pueden sustituir a las energías usadas actualmente Que están basadas principalmente en la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas Algunas de estas fuentes de energía son La energía eólica, la cual utiliza el viento como fuerza motriz Por medio de la energía cinética, recolecta una carga de energía La energía eólica no libera ningún tipo de contaminante Solo altera la estética del paisaje y crea ruido al girar las aspas de los generadores La energía solar es la principal fuente de energía de la Tierra E interviene en casi todos los procesos de los seres vivos Genera energía eléctrica a través del uso de paneles solares Algunas de sus aplicaciones son para uso doméstico y alimentar de energía a los satélites Es silenciosa, no produce efectos colaterales graves La energía hidráulica aprovecha la energía potencial y cinética del agua mediante turbinas A través de esta energía se generan hidroeléctricas que pueden proporcionar energía a ciudades enteras Es virtualmente interminable, la producción de energía se vuelve libre de contaminación La energía geotérmica se obtiene del calor que proviene del interior del planeta La cual se puede aprovechar mediante instalaciones adecuadas en algunos procesos industriales Es considerada amigable con el ambiente y no causa cantidades significativas de contaminación La bioenergía se clasifica como una forma de energía renovable derivada de la biomasa Material orgánico que puede usarse para producir calor, electricidad y combustibles para el transporte Para finalizar debemos dejar muy claro en nuestros alumnos que el propósito de estas tecnologías Es cuidar y preservar el funcionamiento de los ecosistemas y el ambiente Con la menor perturbación posible Así como evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera Y no contribuir a efectos como el agujero de la capa de ozono El efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático Como algunos de los principales problemas ambientales de la actualidad Esperamos que esta información les resulte útil para su práctica docente Por último los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria Gracias por ver el video